Bueno, mira, definitivamente sí lo hemos estado viendo y lo hemos detectado ya en dos ocasiones. Son dos personas que son de Villafuente, que ya las tenemos identificadas. Uno de ellos está y se ubica a hacer y a pedir dinero en lo que viene siendo el Mendoza de Reto y Boulevard Centenario de la Colón de Altamira. Y el otro lo hace en Mendoza de Reto y Pérez Treviño. Y en los dos ya tenemos la evidencia de que los señores definitivamente no tienen esa discapacidad. O sea, lo engañan a la ciudadanía para poder recibir alguna dádiva. Vamos a actuar un poquito más drástico con ellos. Y vamos a tener que hacerlo definitivamente porque no se vale que hagan mal uso o porque lucran con la silla de ruedas, porque lucran con dicha discapacidad. Además, uno de ellos no solamente lucran de esa forma, sino que también roban, ¿no? Bueno, aparte uno de ellos tenemos el reporte de que ha estado robando en algunas partes, sobre todo creo que en la Colonia de los Espejos. Vamos a estar muy al pendiente y en caso necesario tendrá que ser remitido a las celdas de la Policía de Provención Municipal. ¿En el caso de los menores que piden a la altura del caballito ahí, qué sucede? Esos son otros, son dos, tres muchachitos que andan ahí, los está explotando la mamá, los cuales vamos a tener que ir en coordinación con Ronif para ya darle definitivamente el aviso donde probablemente se han retirado los niños a la señora por explotación y llevados a alguna casa obra. Además, hay otra persona que se ubica en lo que es el 16 de septiembre, Román Cepeda. ¿Esa persona usa el dinero para drogarse? Eso es lo que quiero hacerle, un llamado a la ciudadanía también, para que no le den dinero. Nosotros vamos y lo retiramos, el asunto es que no lo recibe Policía Municipal, porque esa persona trae varias enfermedades. Nosotros lo tenemos conocido como Tomales y pues no deja de andar. Si la gente lo ve, le va a notar que anda lleno de pintura, donde inhala. Entonces, pues que no, ya no le den, yo le hago un llamado a la ciudadanía que no le den el dinero, porque lo único que está haciendo es que está sacando dinero para las drogas. Y pues para nosotros la mera verdad es un problema. Gracias. 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 Gracias.